Creo que es una lesión un poquito diferente a la que tuvo el año pasado y ya te digo, esperemos que esté pronto de vuelta con nosotros. Hasta ese punto sí que seguiré jugando bastantes minutos, espero que el cuerpo me siga respondiendo bien y pueda disfrutar de salud para afrontar ese reto que es jugar tantos minutos a un buen nivel. Oye Pau, ¿habéis contado con un Lamar Odom como ayer noche? Ayer Lamar estuvo excepcional, estuvo muy agresivo, estuvo muy decisivo, estuvo a un nivel altísimo, yo creo que es el mejor partido que ha tenido esta temporada, incluso desde que estoy de los Lakers. Así que nada, ojalá que pueda tener partidos como este en más ocasiones y bueno, nos vino muy bien para poder ganar ayer. ¿Y notabas que necesitaba un partido así de importante? Porque la prensa estaba hablando mucho de su último año de contrato, de que se sentía un poquito incómodo desde el banquillo, que sus números no le iban a dar el contrato, que él esperaba conseguir la temporada que viene y esto sirve para reivindicar eso. Pues sí, a nivel particular pues le viene muy bien un partido así, de confianza pues supongo que ahora estará muy bien y ya te digo, pues espero que siga en esta línea, ¿no? Porque nos ayuda mucho, sobre todo porque ayer, por ejemplo, Kobe estaba mal, estaba muy débil en cuanto a fuerzas y energías se refiere y necesitábamos alguien que surgiera como surgió la Lamar. Y con Phil Jackson, no que tal, sino ahora con muchísima más responsabilidad, sobre todo desde que no está Andrew Bynum, ¿qué te pide Phil Jackson? Aparte de que estés cuarenta y pico minutos todos los días, ¿te pide que seas un poquito un jugador más referencia? Sí, él está de momento muy contento conmigo, nos comunicamos muy bien y bueno, pues quiere que sea agresivo y que en el poste bajo pues anote y produzca lo que he producido durante estos últimos partidos, ¿no? Así que muy contento por la responsabilidad y la confianza que me está dando Phil y bueno, espero que siga en esta línea. Oye, el otro día vimos unas fotos aquí en España de lo que, de una fiesta, ¿no? A la que se supone que fuisteis después de la victoria del Madison Square Garden en Nueva York, cumpleaños de un DJ famoso o algo así. ¿No viene de ahí la gripe de Kobe? No creo, no creo, no, no, no. No creo. Bueno, fuimos algunos jugadores ahí porque también estaba, creo que era un par de nuestros compañeros que estaban ahí y tal y nos dijeron de pasarnos y al día siguiente pues teníamos día de descanso, así que bueno, pues aprovechamos para ir a tomar algo, pero muy tranquilos. Y hablando de este tipo de cosas ya al margen del baloncesto, también nos hemos enterado que estás haciendo, ¿qué has hecho ya, no? Tus pinitos como actor en una serie de la CBS en Numbers. Cuéntanos un poquito qué tal esa experiencia desde dentro Hollywood. No, aún no la he hecho. No sé cómo se filtró esa información a los medios españoles, pero bueno, aún no la he hecho. Es algo que haré, espero en los próximos días. Y nada, pues será una experiencia, como tú dices, a introducirme un poquito en alguna serie de aquí y bueno, siempre me ha gustado y me he desenvuelto bien delante de las cámaras, así que bueno, será una experiencia, espero que productiva, bonita y bueno, a ver si hago alguna más. ¿Y cómo surgió esa posibilidad? ¿Y si sabes qué papel tienes que hacer? Bueno, creo que soy algo un poquito de jugador de baloncesto en una universidad, es algo por ahí, ¿no? O sea, que tiene mucha relación con mi trabajo y con mi día a día un poquito, ¿no? Así que, bueno, creo que son un par de frases, tampoco no es nada demasiado significativo, pero sin duda es una serie de mucho renombre, de mucho nivel y siempre es un privilegio poder estar y participar en una cosa como esa. Y ahora por fin, después de una semana viajando, estando lejos de Los Ángeles, por fin regresáis a casa, me imagino que ya otra vez planeando otro viaje, el de ir a Phoenix. ¿Tienes planes ya, habéis quedado con, me imagino que con Marc habrás quedado, con Rudy también, ¿tienes algún tipo de plan especial? ¿Nos vais a reunir allí? Sí, ahora primero tenemos estos dos partidos contra Oklahoma City mañana y luego en Utah, o sea, que estamos, es una vuelta a casa, pero son dos días y que salen a muy poco, ¿no? Y luego después, al día siguiente, me voy ya para Phoenix, o sea, que estaré en casa prácticamente nada, pero sí que ya hemos hablado de vernos ahí en Phoenix, el mismo jueves por la noche seguramente nos veremos y con ganas de sobre todo ver a mi hermano, a mi familia y luego coincidir con Rudy también. Y luego...